Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like ¡Ali, ali, 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 ali! ¡Estoy arreglando esta llanta! ¡Dame un permiso que yo soy el que no te caigo! ¡Te he extrañado otra vez! ¡Júntame, pues yo estamos juntos! ¡Ya te detenia! ¡Pero por qué te caes! ¡No te caigas! ¡Oye, ali! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ali! ¡Ali! ¡Decorre, vi! ¡Hola! ¿Por qué estás golpeándonos a los demás? ¡Vámonos! ¡Este marchó! ¡Ya su barco le llamó a libertad! ¡Chicos, no! ¡Hala, me agarraron a justas! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, Ali? ¡Ali! ¡Ali, de ti, ti! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ali, te puedes detenir! ¡Por favor! ¡Este marchó! ¡Está queriendo porque yo construí! ¡Hala! ¡Vaya a decir qué vamos a hacer, ¿vale? ¡A ver qué vamos a decir! ¡Acá atrás un carrito! ¡Déme un segundo! ¡El carrito! ¡Oye, Ali, bájate de ahí! ¡Ven aquí! ¡Tenemos que hacer una nueva misión por aquí! ¡Una nueva misión! ¡Tenemos misión! ¡Tenemos misión! ¡Tenemos misión! ¡Pero déjame subir! ¡Tenemos misión! ¡Tenemos misión! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Y el otro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oye, te lleva! ¡Mira! ¡Soy súper fuerte! ¡Oye, oye! ¡El carrito y el carro son del mismo color! ¡Mira aquí! que Morita pueda levantar un post, es un otro nivel de chetadese. ¡Dios mío! ¡Soy súper fuerte! ¿Qué? ¡Lo tenemos, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Mite, chicos! ¡Buenísimo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Oye, ¿para dónde le vamos a ir? ¡Vámonos para donde se puede ser! Pero manejad espacio, por favor, para que no se nos termine. Lo primero que... ¡Ale! ¡Ale se sale! ¡Ale se sale! ¡No! Yo le dije a Ale que no se mueve así. Yo le dije. ¡Sí! ¡El carrito, el carrito! Bájale, 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 para que entre, bájale, 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 bájale. ¡Bájale, bájale, bájale, bájale! ¡Ahora sí, entra, tío, entra! ¡Ya le tiraron un reto! ¡Ha llegado un reto de suscriptor! ¡Ha llegado un reto! ¿Qué reto? ¡A ver! ¡Dice, dice, dice! ¡Dice, dice, dice! ¿Qué dice? ¡Leslie Roncho dice, le reto a subir una lancha acuática atrás del carro y su carruaje! ¡No entendí! ¡Ah, una lancha aquí, en esto! ¡Ya! Ok. Chicos, ¿cómo vamos a subir a una lancha a esta cosa? Ok. Ey, 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 vamos a ver. ¡No podríamos hacer! ¡Vamos a la playa! ¡Adiós! ¡Vamos a la playa! ¡Pásela bien con los fríes, Morita, por favor! ¡No hay que decir eso! ¡Al fondo a la derecha, pero para ahí no! ¡Por ahí, Morita, es cualquier cosa! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ya estamos bien! ¡Ustedes solo agárrense! ¡Aja el carro! ¡Aja el carro! ¡Aja! ¡Aja! ¡Aja el carro! ¡Aja atrás! ¡Me perdona! ¡Ya vamos! ¡Aja el carro! ¡Y dejaste a Timo! ¡Dejaste a Timo! ¡Ya voy Timo! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Yo se había agarrado a que como si fuera cualquier cosa! ¡¿Dónde está el carro a hacer?! ¡¿Dónde está?! Parece que está arriba, ¡vámonos para arriba otra vez! ¡¡Oh, por dios! ¡Vámonos para arriba! Pero compañero, que te viento a la cara tirarte. Yo también lo acabo de ver igualito. ¿Qué pasa sostenido de ese carro? ¡No! Yo soy aquí un máster sosteniendo. Me morita, me estrella contra todo. Pero aquí sigo firme, chaval. Ustedes son muy pros, ¿eh? Te lo digo yo. ¡No! ¡Casi! Vámonos, pero tú estás ahí. Yo no estoy viendo el carro. ¡Acá está, acá está! ¡Sí, ya lo vi! ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Mira, morita, se va a circuncate al volante. ¡Ya, dale! ¡Mira, mira! ¡Morita! ¡Dios! ¡Ven, morita, morita, morita! ¡Mira, sabes qué! ¡Ven para acá, morita! ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, y ese ya se cae en el sonido sostenido! ¡Ja, ja, 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 ja! Morita, cuando agarra un volante, pasan cosas muy chicas. Pero mira, ahí está el carro nuevecito. Y ahora esto, ¿cómo lo movemos? ¡Súchame, dale, dale! ¡Súlchame! ¡Súlchame tú, tío! ¡Súlchame tú, eh! ¡Ahora esto es como lo movemos! ¡Súlchame! ¡Súlchame! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mentira! ¡Tito también a mí, niño tonto! ¡No te tiró! ¡No te tiró sola! ¡Oye, pero no aparece el carro! ¡Ah, no, sí apareció! ¡Ya está, ya está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Quién se está pegando! ¡Vámonos, vámonos! ¡Quién se pegó! ¡Pero apérate! ¡Pero agarró! ¡Siempre ha sido lo mismo! ¡Yo sí agarró! ¡Yo sí agarró! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué les está pasando ustedes? ¿Dónde me escriben? ¿Dónde me escriben acá atrás siempre? ¿Por qué me van a dejar acá atrás? ¿O sea, me entiendo? ¡Qué le haces! ¿Por qué me hiciste? ¡Por favor, vente y recógeme, por favor! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Qué le ha hecho, vamos, vamos! ¡No sé qué te cuesta manejar bien! ¡No sé qué te cuesta mantenerme aquí entre los vuelos! ¡Pimo, te vas a chocar! ¡Vámonos! ¡No te cuesta nada y me vuelves a dejar aquí! ¡Timo, no te cuesta nada y me vuelves a dejar aquí! ¡Eso es para manejarme estos dos amigos! ¡Mira eso! ¡Timo, Timo! ¡Me mandan a volar, me tiran al agua, me atropellan, yo no sé! ¡Eso es un procito de corazón, eh! ¡Eso es un pro que conlleva! ¡Timo, maneja bien! ¡Mira, y ese es que no tiene la queta que tuviera la queta! ¡Timo, Timo, ¿cómo lo agarraste? ¡No, sabes qué parra! ¡Timo, llevo a pie! ¡No! ¡Que no puedes ir a pie! ¡Que necesitamos eso para el... ¡A moto! ¡Vale, que necesitamos el guapito mágico! ¡Exacto! ¡Vamos, Ale, tú puedes! ¡Resiste con nosotros! ¡No! ¡Ah, pues si resiste a tener ustedes dos de amigos, resiste hasta la guerra de Esparta! ¡Créeme que sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puedes tener aquí atentados a cada momento! ¡Mira eso, mira eso! ¡Se quedan, se quedan! ¡Yo ya soy el propio muñeco de prueba! Ok, eso es muy rarito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, ahorita! ¡Eso es cualquier cosa! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Vamos, vamos a... ¡No, no, no! ¡Vamos, pero sube bien! ¡Ya, sube, sube, sube! ¡Pérate que Ale también sube bien! ¡Ahí está! ¡Vámonos a la playa! ¡Vamos, cuán! ¡Vamos todos allá! ¡Vámonos a la playa! ¡Eso es lo que está conmigo! ¡Y en una sola playa! ¡A ver qué color va a estar andando lo que es mío! ¡Oye! ¡Oye, pero... ¡Ah, mira! ¡Ahí está la Jensky! ¡Ahí está, 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 está! ¡Miren atrás, miren atrás, miren atrás! ¡Miren atrás! ¡Hala! ¡Como que se volvió! ¡Que miren abajo del carro también! ¡Miren abajo del carro! ¡Oye, se volteó un poquito esto! ¿Cómo vamos a hacerlo, tipo? ¡No! 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 ¡Amarren el carro! ¡Amarren el carro! ¿Qué vamos a agarrar? ¿Cómo lo agarramos? ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, morita! ¡Ayúdame! ¡Ven, morita, morita, morita! ¿Cómo lo vas a agarrar? ¡Ya se cayó! ¡Ven, morita, please! ¿Qué quieres que haga? A ver, ¿qué quieres que haga? Lo importante es que tenemos el carruaje ¡Podemos llevarlo, mía! ¿Pero qué vas a llevarlo? ¡Ayúdame, si no puedes moverlo! ¡Arriba, tenemos un carro, morita! ¡No te preocupes que lo tenemos aquí arriba! ¡Pero no puedes agarrar el carro con el carruaje! ¡Eres tonto o qué? ¡No, no, miren! ¡Pero confía en mí, vengan! ¡Llevemos eso al bote, vengan! ¡Esperate, que dale, estás volando ahí! ¡No, no, definitivamente no se puede! ¡Definitivamente no es imposible! ¡¿Vamos, traelo, 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 traelo! ¡Esto me recuerda a... ¡A Roll, se lliviente! ¡Dale la vuelta aquí, dale la vuelta aquí! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡A ver, voy a traer el jet ski, me sé tanto! ¡Me está tanto días de del jet ski! ¡Ay, morita, ay, 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 ay! ¡Ahí, ay, 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 ay! ¡Perfestio, ya, ay, ay, ay! ¡Paren, pare, pare! ¡Paren, pare, pare, pare! ¡No nos vamos más, no nos vamos más! ¡Ahora sí, trae el carro, trae el carro! ¡Dale, dale, tío! ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Se metió, que se metió, lo metió! ¡Maker, lo metió, lo metí, lo metió! Uy, creyentemente. Aguanta donde cae. No, morita. Timo. Ale, Ale, por la izquierda. Ale, Ale, Ale. Ale, Ale, Ale. ¡Está potente, ayúdame, morita! ¡Se está adentroje, a ver! A ver. ¡Ay, dios mío, por la muerte! ¡Gallo, su amor! ¡Gallo, Timó! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Aguantelo, cuentelo, cuentelo! Ya, ya, ya. Ya el resto se ha cumplido porque... Sí, pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que llevarlo en el auto. ¡Hay que llevarlo en el auto! ¡Rápido, rápido! ¡Que estamos teniendo problemas, mi Day! Tranquilo, tranquilo Timo, donde te pases me empujas y me mandas al agua Así que con cuidado Timo, con cuidado, pero no creo que se pueda Timo, no va a enganchar No va a enganchar porque está muy alto ¡Timo! ¡Pérate, ya se engancha! ¡Todo cuidado, todo bien! ¡Ya, ya, dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Timo, ya, ya! ¡Enganchalo, rápido! ¡Qué motor de esto no soporta mucho más, Timo! ¡Ay, va, ay, va! ¡Dale, Timo! ¡Vamos! ¡Y ya estábamos, casi! ¡Pero da la vuelta! ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no lo pierdas! ¡No, Timo! ¡Cuidado, Timo! ¡No, no, no, no! ¡Eso, eso! ¡Date la vuelta! ¡Ale, da la vuelta! ¡Tienes que agarrar la vuelta! ¡Qué hago, qué hago! ¡Da la vuelta porque nos estamos enganchados! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, tienes que dar la vuelta porque nos estamos enganchados! ¡Ale, espera, que yo estoy utilizando mis niveles de pro aquí en 10.000! ¡No, no, 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 todavía! ¡Ya lo, no, no, casi, casi, casi! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡No me pedís a mí! ¡No, no, 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 no! ¡Que tenés 100% de los amigos más que todo el mundo! ¡No! ¡Se cayeron los dos! ¡No! ¡Eso, eso cuenta, eso cuenta! ¡Escúchame! Que tenemos que llevármelo, que si no lo hacemos no se puede... ¡Pero ahí hay un carro sin esa cosita de atrás, ¿verdad? ¡Entonces cómo lo vamos a subir! ¡No tiene el cosito, tiene el cosito! ¡Tiene el cosito, tiene el cosito! ¡Uy, se puede, se puede, se puede! ¡Te lo llevo con cosito y todo, eh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dale, dale, Timo, dale, Timo, dale, Timo! ¡Confiamos, confiamos! ¡Vámonos, dale, 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 dale! ¡No confiamos! ¡Dale, tú agarra el... ¡No, pero cuidado, Timo! ¡Triqui, tranqui, 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 tranqui! ¡Timo, no estás dando... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Estoy agarrando ya el jefe! ¡Aaah! 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 ¡Me pegaste! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Troquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tro sigue, tro sigue, tro sigue, tro sigue! ¡Aaah! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ya, ya, ponle ahí, ponle ahí! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Bajo la palanca! ¡Bajo la palanca! ¡Ale, eh, eh! ¡Ya solamente bajole la palanca! ¡Ya con eso Ale tiene que subir! ¡Bajo la palanca! ¡Bajo la palanca! ¡Pero Ale, timo! ¡Déjame para abajo la palanca! ¡Ale, pero era de mi niña ni! Te odio, te odio Ale, agarra el Tetsky, Ale Ven, Ale, puedes resistir, Ale, hazlo, hazlo Ale, ya, ya llegas, ven Ale, búscate la forma de subirlo Pero de lado, de lado, de lado No, no, no No, 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 no Mira, ¿pa' qué te metes? Acomoda el carro bien, acomoda el carro bien Acomoda el carro bien Yo lo acomodo ¿Y te estás segura? No, 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 no Morita, yo te quiero mucho, ven, ven ¿Qué fue eso? Morita Morita, ven, morita ¿Pero qué es? Morita Morita ¿Qué acomodaste? Dímelo Dime que acabo de acomodar Me acomodaste muy bien, espera, yo lo voy a convertir en submarino y bajo Espera Pero muy buena, morita Y ahí está, entre poco suelta un riñón ahí Ale, qué niño ratas Timo, 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 lo soltaste Míralo, míralo, míralo A mí me estoy en una referencia por aquí Ya, ya la agarraste, ya la agarraste Anda, 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 anda Mira, ya sé cómo, ya sé cómo En este borde En este borde de acá, mira, mira Para no dar tanta misión, mira, mira, mira En este borde, ¿cuál borde? Se me cagó el bachito, se me cagó el bachito No, el borde, el borde del agua aquí en esa parte, mira Pero ponlo bien, pero ponlo bien Pero que es difícil, eh, que esto se voltea No, eso es difícil, yo ya lo hice Ay, sí, ya lo hice, ya lo hice difícil, ahora, morita No hice el riñón, morita Ahí está, ahí está Pero espérate, más cerca, un poquito más cerca Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Retrasad un poquito ¡Pero Ale, espérate! Que falta bajar esto Ya, 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 ya Ya no estoy bajando, ya no estoy bajando Pero espérate, tú no te muevas Ok, ya está abajo Ya está, ya está, ya está Dale, 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 dale Estoy listo Sí, llega, sale Es cualquier cosa, ¿y ahora? Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro Increíble, ninguno lo va a agarrar Ya dejaron el jet ski Ay, me enseñé acá, ¿me ayudan? No, ya no Pero ya viene, ¿qué hacemos con el jet ski? Agarramos la... Jet ski, para acá No vas a llegar, vas a tener que agarrar el bote de aquí Y vas a tener que empujarlo, como siempre, tontos Ya teníamos el reto cumplido Mira lo que hiciste, dale Espera, espera Ya, ya Es un niño rata, te lo digo yo Yo manejo Mira, 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 mira Vamos aquí Ah, no, mira, que ya apareció Que ya apareció el jet ski Es que son dos tontitos Mira que el jet ski Claro, claro, ya apareció Ya apareció, ya apareció, ya apareció Ya, ya podemos hacerlo entonces Ya, ahora sí Oigan, ¿saben que ha desaparecido el carro también? No puede ser Es que vamos a hacer el reto en la lancha Es que tiene morita Ábrela, ábrela, morita Yo entro ahí Ya fue, va Pero ya me atascé aquí ¿Cómo lo vas a meter? ¡No! Bueno, y yo me atascé aquí ¿Y ya cómo lo vas a meter? Yo no puedo hacer nada A ver, a ver, a ver Pero claro que sí puede A ver, empújame, 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 empújame ¡Abre, empújame! ¡Empújame! ¡Ahorita! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Ululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Dijimos el jet sky ¡Agarra el volante! 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 ¡Está! ¡Está! ¡Agárralo! ¡Yo te empujo! ¡Mira! Se pasó con mi equipo muy bueno, la verdad, sinceramente ¡Mala! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oye! Oye, entonces, ¿qué hacemos? Porque nos quedamos aquí aturados Espérame, espérame, espérame ¡Ya, ya, ya! ¡Listo, listo! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Pero te estoy empujando! ¡Sí! ¡Para agua! ¡Para agua! ¡Para agua! Bueno Amigos, no hicieron nada, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos al barco! ¡Vamos al barco! ¡Vamos al barco! ¡Vamos a hacer una vuelta romántica por ahí! ¡Venga! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Es verse Netflix otra vez acá! ¡Venga acá, Ale! ¡Venga a casa de papel! ¡Ale, ven! ¡Súbete con la moto, ven! ¡Ale! ¡Súbete! ¡Ale, suéltame que voy a darle al otro perengue! ¡Pero es que alguien... ¡A ver! ¡Mete a la moto! ¡Mete a la moto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero yo ya te solté hace rato! ¡Tú baja la palanca! ¡Baja, baja, baja, baja todo! ¡Baja todo! ¡Ale! ¡Bájalo! ¡Ale, entra! ¡Ale, entra! ¡Ale, entra! ¡Ale, entra! ¡Ale! ¡Listo, listo! ¡La palanca! ¡La cierro, la cierro, la cierro! ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Lo hicimos! ¡Listo! ¡Póndenos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, ven! ¡Súbete acá, mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos ya! ¡Ya no cumplimos el anterior reto! ¡Que fue una tontería! ¡Que mucho, mucho, mucho! ¡Que mucho! ¡Nuevo reto! ¡Cuál reto! ¡Cuál reto! ¡Cuál reto! Dice... ¡Camila Mariana! ¡Camila Mariana! ¿Qué dice? ¡Ale, a darle un beso! ¡Ale! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, el niño zanahoria! ¡A ver, dime por qué el niño zanahoria! ¿Por qué el niño zanahoria? ¡Yo no quiero dárselo a una punta! ¡No ves que el niño zanahoria! ¡No, hay otra opción! ¡Estamos en medio de la... ¡Ale, ale! ¡Mírame! ¡Mírame, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No te voy a mirar! 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 ¡Mírame! 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 ¡Mírame fijamente! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Estoy mirando! ¡Ale, ale! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Pero mírame! ¡Mírame, mírame! ¡No, pero es que bonito está muy pegado a mí. ¡Qué asco! ¡Pero que no me estás mirando! ¡Tengo que darte un beso! ¡Mírame! ¡Era, ale, ale! ¡Mua! ¡Ale, ale, ale! ¡Para, para! ¡Que se emociona! ¡Cumplimos el reto! ¡Siii! ¡Ya!